Efectivos de la Comisaría de Guadalupe en la provincia de Pacasmayo lograron desarticular la banda Los Terribles de Santa Rosa, en donde intervinieron a tres personas de sexo masculino, dos mayores de edad y un menor, por el presunto delito contra el patrimonio robo agravado a mano armada, así como la incautación de un vehículo menor motocicleta sin placa de rodaje, encontrando en sus pertenencias dos celulares de propiedad de sus víctimas. La Policía Nacional logró esta intervención tras el operativo policial Alto Impacto, realizado en la jurisdicción del distrito de Guadalupe. Asimismo, en la provincia de Ascope, en el distrito de Paiján, se desarticuló la banda Los Sucios de Paiján por incurrir en los presuntos delitos contra el patrimonio robo agravado, tenencia ilegal de armas de fuego. Los sujetos trataron de huir, pero fueron reducidos encontrándose celulares, armas de fuego, municiones y envoltorios al parecer de droga.